El especialista en medicina forense Carlos Antonio Murillo, quien se desempeñó como director seccional de medicina legal en el Cesar, asumió como subdirector de servicios forenses a nivel nacional. Su posesión se dio ante Claudia Adriana García Fino, directora general del Instituto en Colombia. Carlos Antonio Murillo se ha desempeñado en diversos cargos durante 14 años en la entidad, entre los que se destacan la dirección de la regional norte que comprendía Barranquilla Atlántico y varios departamentos de la región Caribe. Gracias.